Ahí está. Bueno, esta es la letra de Real Valdano. Sí. Eres tú el del piano, por lo que veo, ¿no? Yo, yo, un momento, para, para, un momento, para. A ver, para el piano. Esto hay que explicarlo. Sí. Voy a cantar la canción de la letra de este oyente y a la vez voy a tocar un casiotone que tengo aquí, justo en mi mano derecha, ¿de acuerdo? De la época de Felipe González. ¡Vamos allá! ¡Dentro! ¡Vamos, vamos, Pablo! ¿Pero haz algo los coros o algo? Claro. Estoy concentrado tocando. Un, dos, tres, cinco. Me han multado, me han multado por la contaminación. ¿Quién ha visto ayuntamientos con ganas de recaudación? Me han multado, me han multado por la contaminación. ¿Quién ha visto ayuntamientos con ganas de recaudación? Peatonal, uh, peatonal, uh, peatonal, uh, peatonal, uh, peatonal, uh, uh. A todos los que conduzcan, aquí no les van a dejar. Arriba. Aquí no les van a dejar. Cuatro pijos de Podemos y una anciana demencial. Pero bueno, esto, esto está en tu contra. Y una anciana demencial. Y a los madrileños les digo que tengo la chapa impar. Que tengo la chapa impar. Y ahora mismo les ofrezco mucha pasta por la par. La Playstation del todo terreno. La cartera o algo anual. La cartera o algo anual. Me han multado, me han multado por la contaminación. ¿Quién ha visto ayuntamientos con ganas de recaudación? Multarán, multarán por la contaminación. ¿Quién ha visto ayuntamientos con ganas de recaudación? Circulen, no, circule, 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 circule. Peatonal, uh, peatonal, uh, peatonal, uh, peatonal, uh, peatonal. Bien. A todo obrero presente yo le voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar. De ella no te enamores si su chapa acaba igual. El peatón es la, ¿eh? Sí, 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 puede. Los autóctonos sin pares, con pares se han de cazar. Ah, ya estamos, efectivamente. Con pares se han de cazar. Que un par con otro par, mucho van a caminar, mucho van a caminar. Sí, se puede, se puede, se puede, sí, se puede. ¡Guau, guau! Sí, se puede, 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 se puede. ¡Guau! Ahí está, Echenique. Sí, bueno. Se ve que Real Valdano este no es muy partidario vuestro, ¿eh?